Estamos en una nueva edición de Pescando a Pleno Hoy es 17 de abril, ahora estamos yendo a buscar a un compañero de pesca a Pablo Mar, algunos lo recordarán del creador de la masa para carpa del canal así que vamos a buscarlo y ya nos vamos para la localidad de Bragado para intentar realizar una pesca de pesca raíz Ya lo vinimos a buscar, cargamos agua para el mate, buscamos algunas lombrices y ya nos estamos yendo para Bragado así que bueno, esperamos obtener algunas capturas de pejerrey que luego se las mostraré en las imágenes Peje, o no? No te pico con lombriz, te pico con mojar Lo cagué Ya estaba perdiendo las esperanzas Pablo Haciendo las hamburguesas Así que bueno, un ratito ya vamos a comer Allá lo tenemos a Pablito La verdad que muy pobre el pique Pero bueno, vamos a usar el aguanto un rato a ver si sale algo más So joda So joda No está un nido Nada Embragado Gracias a un conocido que nos dio unos camarones Pudimos obtener un pejerrey Vamos a ver si sigue dando el pique La verdad que estoy muy contento Acá lo tenemos a Pablito que no está muy contento Pero bueno, yo lo saqué y él no Así que se vaya a cagar Pablito Grande Pablito Bueno, ¿cuántos tuvimos para poder sacar uno? Bueno, ¿pudiste sacar uno? Sí, vamos por más ¿Estás contento ahora? Sí, vamos por más Ya estamos en el 25 de mayo Ya lo estamos dejando a Pablo ahora Así que estamos recontraquemados Así que bueno, la verdad que estuvo el pique flojo Pero bueno, igual estuvo algo entretenido ¿Vos, Pablito, qué nos podés contar? Nada, la verdad que lindo día Lástima que falló un poco el pique Pero ya sabíamos la carnada para la próxima Sí, la próxima tenemos que llevar camarón Que nos regalaron ahí la gente del lugar Que es muy buena onda Y con eso pudimos sacar algunos pejerrey Y la verdad que el camarón hace la diferencia en ese lugar Mucho Ni el filé, nada Camarón, siempre Así que bueno, hasta acá ha llegado el video No olviden dejar un like Y si les ha gustado el contenido Suscríbanse al canal Muchas gracias